El Partido Socialista, al no lograr la candidatura de Gerardo García a la Intendencia, comenzará los contactos con otros sectores para definir el apoyo en las elecciones de mayo. Bueno, en primer lugar, nosotros creemos que la instancia democrática interna del Frente Amplio se cumplió con normalidad. Nosotros habíamos anunciado previo la necesidad de contar con una tercera candidatura en primer lugar, ya cuando se manejaban las dos posibles o cantadas de la compañera Patricia Ayala y el compañero Ríos. Y en ese sentido también habíamos dispuesto o puesto a consideración del Frente Amplio, en nuestro concepto, nuestro mejor hombre, el compañero Gerardo García. El resultado, como usted bien lo dice, ha determinado que otro compañero de larga trayectoria en el Frente Amplio, Carlos Macieda, ha sido el elegido, digamos, como tercer candidato y con la normalidad del plenario y por la mayoría necesaria se votaron los tres candidatos. Nuestro análisis es que, bueno, el desafío de mayo está muy próximo y creemos que en primer lugar nuestra propuesta de tener tres candidaturas está y en ese sentido el Partido Socialista se va a poner a trabajar. No tenemos hoy una definición, es obvio que el partido tiene que contar con uno de los tres candidatos, esa definición aún no la tenemos y vamos a pasar por un proceso departamental de discusión en ese sentido. Lo que sí le puedo afirmar que nuestro gran objetivo es mantener el gobierno del Frente Amplio en Artigas y en ese sentido el partido se va a poner a trabajar. ¿Cuáles son los puntos importantes que van a analizar a la hora de tomar una determinación para apoyar a uno de los tres candidatos? Bueno, son muchos los aspectos que se valoran en ese sentido. Muy interesante su pregunta porque las tres opciones que cuenta el Frente Amplio hoy son muy abarcativas las tres y nosotros no descartamos ninguna. Es una situación compleja cuando hay que optar por una, pero va a depender también de las negociaciones que puede hacer el partido con los diferentes candidatos y sus alianzas. Y en ese sentido seguramente nos llevará algunos días en tomar esa definición, pero lo haremos con todas las garantías que tiene nuestro partido de pasar por una vida orgánica y con la participación de los compañeros de Bella Unión, de Baltasar Brun, de Comenzoro y de Artigas. En ese sentido es lo que ya tenemos algunas reuniones esta semana para poder trabajar y culminar esta etapa de candidaturas que sería el lunes próximo con la convención departamental. Ahí entraríamos en afinar lo que son las definiciones y seguramente haremos el anuncio de cuál será nuestro o nuestra o nuestro candidato a trabajar juntos por la intendencia de mayo del 2015.